Nos metemos en la cancha de Villa Laniata para vivir el partido entre el local y Banfield. Dos equipos buscando lo más alto del campeonato, ya que Banfield llegaba con 9 puntos, mientras que Villa Laniata lo hacía con 7 unidades. Y va a arrancar el encuentro en el estadio de Laniata y va a llegar de entrada nomás el primer gol del partido porque Lucio Torp le pega de esa manera, la clava en un ángulo tremendo. Nada que hacer para Mazarrón y las cosas que estaba 1-0 para el conjunto visitante que va a ir por más Flores que le pegaba. Atención porque en la contra va Lucas Ramírez. Perdía el duelo con el arquero de Banfield. Ahora Pony Maldonado que le pega. Gritaba gol Pony, pero sacaba Banfield desde abajo. Otra más, Pony Maldonado que va. Lo buscaba a su compañero, llegaba por el medio de un Maldonado. Y una vez más, el arquero de Banfield que se quedaba con la redonda. El partido estaba 1-0, seguía ganando la visita. Y atención porque va por más. Abre para Flores, Chapita Klapsic y el mismo Lucas Flores para poner las cosas. 2-0 ante la atenta mirada de Nacha Guevara. Sí, que llegó hasta el estadio de la Niata para ver cómo el equipo de Daniel Scioli perdía 2-0. Ramírez la sacaba sobre la línea cuando Banfield buscaba el tercero. Tercero que va a llegar, sí. Y sobre el segundo palo aparecía una vez más. En este caso era Walter Toscano para poner las cosas 3-0. Pero rápidamente va a reaccionar la Niata. Y esto iba a tener el cambio en el rumbo del partido. Se juntan los Brizuela. Y Germán termina poniendo las cosas 3-1. Hasta ahí la Niata no había podido, no solo hacer goles, sino le costaba llegar al arco. Va a llegar ahora el segundo. Le guisa a Mon. Nada que hacer para Pato Aguirre. De buen partido, pero que le llegaban en ese momento. Ya de todos lados. Fue ese minuto fatal para Banfield que había hecho todo bien defensivamente en el partido. Pero dos goles iban a darle vida a Villa La Niata, Chilora Valdés, Levy Zamón. Y por el segundo palo otra vez aparece Germán Brizuela para empatar el partido. Las cosas estaban 3-3. Hasta allí. Un partido parejo, intenso. Con un desarrollo normal. Pero las cosas iban a cambiar sobre el final. Sale jugando Aguirre. Chilora Valdés que ganaba. Iván Brizuela que domina. Edu Maldonado. Se lo perdía el conjunto de Villa La Niata. Chilora Valdés que no podía conectar con Iván Brizuela. Ahora otra vez buena Aguirre. Evitando lo que era el cuarto de Villa La Niata. Metían todos, ponían todos. Pero siempre con lealtad. Buen partido. Edu Maldonado que le pega. Otra vez el arquero. Y otra vez. Perdía ahí la pelota. Pero el árbitro le cobraba la falta. El indirecto para Banfield. Atención. Queda poco tiempo para el cierre. Pony Maldonado que va. Edu Maldonado. Le queda a Lucas Ramírez. Bien. Otra vez Aguirre. Convirtiéndose en figura de Banfield. Acá cerquita pasaba el remate de Lucas Ramírez. Decíamos, se iba el partido. Banfield lo iba ganando 3 a 0. Lo empataba La Niata 3 a 3. Es el taladro que buscaba. Quería el gol sobre la victoria. Sobre el final digo. Y ese gol iba a llegar. Pero para Villa La Niata. A 18 segundos. Atención Brizuela. Y atención. Sí, sí. El que entra a la cancha. A festejar. No en ese gol. Porque iba a quedar todavía 18 segundos. Pero sí iba a ser problemas segundos después. Porque La Niata festeja. Había remontado un 3 a 0 abajo. Como para no festejarlo, ¿no? De parte de los jugadores. Claro está. Repudio total a la gente que ha ingresado. Al lugar donde deberían estar solamente los jugadores. Sí, a la cancha. Por eso sale Banfield desde el medio. Buscando el empate agónico. Quedaba muy pocos segundos. Chirola Valdés que roba. Lucas Ramírez que va. Y toda la categoría. Un poco de fortuna para poner el 5 a 3. Que iba a ser el resultado final, sí. Pero no iba a ser cerrada la planilla todavía. Por los árbitros. Porque esto iba a ocasionarse segundos después. El tumulto. Agresión entre el hincha. Y Alegre. El arquero suplente de Banfield. Quien es el único expulsado por los árbitros. 3 segundos. Faltaban para el cierre. El final del partido deberá conocerse. Luego del fallo del tribunal de disciplina. Sí, fue muy duro el partido. Íbamos con un 3-0 abajo. Nos pudimos empatar. Por suerte. Y en el final pudimos darle vuelta. Y como vieron, no sé qué pasaba en lo último. Fue medio un quilombo. Pero por suerte nos pudimos dar vuelta. Y ahora nos acuerdan. Pensaron que se les escapaba el partido. Sí, por momentos, sí. Pero por suerte nos bajamos los brazos. Y por suerte pudimos empatar. Y darle vuelta. ¿Qué sentiste cuando te quedó ahí la pelota para hacer el cuarto gol? No, no. El día definí de primera y no pude. Vi que se tiraron al piso a los dos y la pisé y no son de interesantes. Bueno, muchas gracias. No, no.